Mi nombre es Nay Vegas, soy de Venezuela, tengo cuatro años viviendo de manera remota como nómada. Me gusta conectar con la gente, me gusta conocer diferentes culturas, creo que eso me atrae mucho de tener este estilo de vida. Aprender cada momento más de las diferentes arquitecturas, de los diferentes diseños, de las diferentes comidas que hay en el mundo y también sentir que soy parte de él y también me puedo conectar. Me ha gustado mucho este estilo de vida y creo que fue lo que me convenció más a seguir, a continuar teniendo una vida nómada, pasándola bien, conociendo diseñadores, artistas, fotógrafos, arquitectos, contadores, una cantidad de personas que se encuentran en este tipo de espacios.